el vídeo de hoy me parece súper gracioso y entretenido porque se trata de la reacción a mis fotos de la adolescencia como sabréis todos hemos tenido una adolescencia pues eso con outfits raros 20 ha desaparecido y dejó un plazo de un tiempo para recuperar las fotos que nunca recupere así que las perdí todas y una amiga mía me las ha dado así que voy a reaccionar con vosotros a la vez a mis looks a mis caras mi aspecto en fin todo